No hay nada tan divertido por lo menos como tener hijos de la manera natural, pero ¿son rentables las técnicas de reproducción asistida? En el momento actual, desde que en 1970 se consiguió la primera fertilización de un ovocito en el laboratorio, hasta que en el año 78 nació la primera niña concebida fuera del seno materno en el mundo, han pasado muchos años y han pasado muchas desventajas y muchos líos y muchas técnicas. Hoy sabemos, en nuestro país, que las técnicas de reproducción asistida mediante fecundación in vitro dan un 60% de tasa de embarazo estable. Esto hay que compararlo con la fertilidad natural. Y podríamos decir que cuando la mujer tiene entre 22 y 32 años, la reproducción humana no asistida mediante métodos naturales no nos da un porcentaje de embarazo mayor del 29 o 30% por mes. Por tanto, hablar de un 60% de resultados positivos entre pacientes estériles con técnicas de reproducción asistida son un magnífico aval que certifica la bondad de las llamadas técnicas de reproducción asistida hoy en el mundo.